Trabajaría con ellos, entonces gracias por el apoyo de los papás y gracias por el esfuerzo que hacen ellos, porque hacen mucho esfuerzo. Mira, hay niñas, niñas, niñas que tienen como tres semanas, cuatro semanas, que no sabían cómo pegarle el balón y ahorita usted si llegó, miró cómo le estaban pegando, miró cómo ellas van creciendo día con día y eso a mí me da fortaleza y me da fuerza para seguir adelante. Entonces, yo le doy gracias a Univision por venir y entrevistar a estos niños que en un futuro van a ser unos niños de bien, unos niños donde sus papás van a estar orgullosos, ¿por qué? Porque los niños que tienen condición física, un deporte, cualquier deporte que sea, lo más interesante es que se mantienen ocupados y eso es lo que queremos nosotros, que estén ocupados, niños, que se mantengan ocupados dentro del deporte, no importa qué sea, desde el más mínimo hasta el más fuerte. Hay deportes que no, hay toque físico y esto es toque físico y esfuerzo, a veces se lastiman, a veces se raspan, a veces se fracturan, a veces les dan un balonazo, les pegan en el estómago, pero gracias a ellos, gracias al esfuerzo que estamos haciendo con ellos mismos, están tomando muy en serio esto y la verdad vamos muy bien dentro de lo que es nuestro deporte y vamos compitiendo con los mejores equipos de aquí de Mesa y de otras comunidades, como diciendo Finis y de otras ciudades, ¿no? Y la verdad, lo único que le puedo decir es que a los papás y al señor Luis y a todos los papás en general que me sigan apoyando, que me sigan trayéndolos a los muchachos, que vamos a seguir adelante, no importa, como digo hace un rato él, yo no sé si se han ido los niños, pero hay niños que se han ido, pero gracias a que han crecido aquí, gracias a que han superado algo que no tenían y gracias a que han empezado de cero y aquí hay dos, tres niñas que están en club y aquí están conmigo y ella es un ejemplo, ella no sabía nada y una de las mejores que tengo de la edad de 10 años, y esta niña desde que llegó no sabía ni cómo pegarle el arón, es una de las que le pega bonito el arón y hay otra que también llegó después, hay dos, tres niñas que ahorita, ahorita viene uno de México y se la lleva o de aquí de Estados Unidos y se la puede llevar y una buena decisión que tomen, ¿por qué? porque son niñas que tienen esa fuerza de voluntad para hacerlo, entonces yo les digo a los papás que no se cansen, porque a veces sus niños no tengan esas ganas, no, van empezando, van a durar dos, tres meses, un año para que aprendan, que no se cansen, eso es lo que siempre les he dicho, que no se cansen y que vamos a seguir trabajando con ellos, así que niños, un aplauso para los papás, otra vez, fuerte lo de la luz, o sea, falta el apoyo, organización, ¿qué es lo que falta? mire, lo que pasa es que, no es que no haya organización, no es que no haya, este, de cómo hacerlo sí podemos hacerlo, lo que pasa es que hay reglas que tenemos que seguir dentro de la ciudad y nosotros no cumplimos con esas reglas, entonces esas reglas, pues las ponen las autoridades, no yo entonces vamos y no nos apoyan, ¿por qué? porque hay otras entidades, como en este caso ligas de la ciudad y a ellas le están prestando las luces, le están prestando las canchas que a nosotros no las prestan por lo mismo de que no tenemos los requisitos que ellos tienen pero de ahí para allá no nos impide seguir adelante como quiera que sea, estamos trabajando y vamos a seguir así y el día que alguien nos apoye o el día que venga, bienvenido y si alguien se manifiesta como que nos apoye con las luces o quien sea y tenga esa voluntad de que digan, ¿saben qué? aquí hay un lugar, vénganse para acá con gusto nos vamos para allá, pero que haya alguien ok, muchas gracias y felicidades gracias